Ya bueno, mira, la primera vez que con Simón nos conocimos, de hecho nos conocimos y nos hicimos amigos, fue el mismo día. Es muy lindo lo que estoy diciendo porque eso no siempre pasa al mismo tiempo, uno lo da por hecho. ¿Pero ese fue ese mismo día? El mismo día que nos conocimos nos hicimos amigos así, pero ¡ah! ¡Te estás esperando! Sí, sí, sí. ¿Y cuánto fue eso? Esto, mira, yo tenía como 21 años. Hicimos una reunión. Hicimos una reunión. Y que el Lucas me citó a reunión como a las nueve y media de la noche en Las Lanzas. Una reunión así como ya, bacán. También en mi tipo de reunión. Simón, y no, y fue todo. Mira, Simón venía saliendo de una obra de teatro. Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, ¿cierto? Del Teatro de la Católica. Simón está con un amigo sociólogo y la weá. Sí, todo muy intelectual. Esa época era muy de andar con el libro de abajo del brazo. De hecho, tú andabas ahí con un libro de abajo del brazo y andabas con esta... ¿Una boina? No, no, no. Con esta chaqueta. He ocupado boina. Con estas chaquetas que tienen... Chaqueta con parche. Con parche. Ya, la del profe de historia. Andai. Para todos tuve una chaqueta, un blazer de hotelé. Nunca lo tuve con parche. Yo fui profe igual. Y me entré en el personaje del profe mucho rato. Me arrepiento a todas las personas que le hice clases. Exacto. Porque no estaba calificado. Es que este don dice que era el personaje de la weá, pero en verdad era esa persona. No era ahí el personaje. Era ese un profesor de... Ah, verdad. De literatura. De literatura. De qué historia va a protegerme. Pero es más ofensivo todavía. Sí, pero es más ofensivo. Es mucho peor la literatura que la historia. Es bueno lo que estoy diciendo que también suena personaje con el tiempo, ¿cachai? No, está en el personaje. Pero lo que decís tú es verdad. En el momento uno no estaba en personaje. No, voy a... O sea, era la persona que andaba con el... Mira, andaba con esta chaqueta, ¿cierto? Con hotelé. Sí. Con las weas de acá. Con los parches. Con los dos. No, uno, no. Los dos. Y el otro no era necesario. Nunca lo voy yo. Claro, no. ¿Tú habías de ocupar con un solo parche? Es que yo nunca ocupé. Fíjate lo que estás diciendo, weá. Sí, sí, es verdad. Fíjate dónde lo llevaste. Hazte cargo la weá. Hazte cargo la weá, ya. Con un amigo... No, con dos amigos sociólogos. Sí. Y el olor a húmedo de esa junta. No, no. Y la humedad de ese blazer. Y esto de las sensaciones que son personas de 50 años, pero no. No, no. Un tipo de 24. Que no sabe nada. Que no sabe nada. Que tiene harto libro y sabe muy poco. Yo pensé que estáis describiendo a uno de los mendigos que hay en esa plaza. Que son como intelectuales. Es que yo cuando llegué a la reunión yo sabía... Era un mendigo intelectual. Bukowski. Como Pachaski. 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 Pachaski y Bukowski. Pachaski. Cuando yo llegué a la reunión yo no sabía si... Yo no sabía quién era la persona. Yo no había visto nunca a Simón. Entonces había un vagabundo y estaba Simón ahí y dije... ¿Cuál de los dos será? Porque me dijo... Me dijo... Yo voy a andar con un abrigo. Y yo... Ya puta. Soy pelado y voy a andar con un abrigo. Y vi un viejo todo. Y echó la esquina. Echó la esquina y me dijo... ¡Buena! Y me senté un rato con él. Y después le dije... Oye, el proyecto. Y me dijo... ¡Ah, qué! Y me ofreció combo y dije... ¡Ah, es él! ¡Ah, es el otro! Te voy a matar. Sí. Te voy a matar a ti. Y te odio. Y el diablo. Y el diablo. Y el diablo. Y la va yo. Ah, parece que este no es el proyecto. Aunque él también tenía un proyecto. ¿No? 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 Él tenía un proyecto que era matarme a mí y a toda mi familia. ¿Qué es? ¿Con velas? ¿Con velas? Claro. Lo primero que llamas son velas. ¿Qué ché? Ah, sí. Bueno, ¿no? Y tú intentando caer... Y tú dices... Ah, claro, claro. Y yo las compro. Sí. La vela es como para fotos. O sea, para iluminar con velas. Lo entiendo. Yo las cubro. No te preocupes. La Plaza de Ñoñoa es muy de Ouija. Es muy de Ouija. De Ouija. O sea, de... ¿Cómo se llama? De Ouija o de Guaja. Porque yo creo que... La Plaza de Ñoñoa es más de Guaja. Es mala mía. No, vómito. No, no. ¿Pero por qué decir que es de Ouija? No, en verdad es por esta experiencia. A ver. Tengo un buen amigo. El Barquito de Vapor. ¿Así se llama? El Barquito de Vapor. El Barquito del Carpintero. El que hace las... ¿Tú lo conocías? Ah, perfecto. Ah, pueden seguir su canal de YouTube, El Barquito de Vapor. Barquito de Vapor. ¿Tú lo escuchás? Perfecto. Un tiempo de... Hace buenas maderas. Sí. Hace buenas maderas. Una wea... Una wea de... En cuarentena, como me pegó una wea de como una semana que dije, voy a aprender carpintería. Me duró una semana. Así que condicé como las herramientas. Y toda la wea. Y estuve una semana viendo videos y dije, nah, es puro weando. No es tan fácil. Pero bueno, estuve una semana. Fue tan fuerte la cuarentena que una semana dije, obvio, pues, wea. Oye, pero... Yo sé que vamos a hacer un paréntesis de tu historia. Tú eres el invitado y deberíamos escucharte a ti, pero... Eso sea... Pero filo. Pero filo. No, no, no. Un paréntesis, porque me interesa la historia de la wea de Vaporquito de Vapor. Andale, hermano. Háblen nomás. Háblen nomás. Es que voy a leer mi libro. Justo traje estos poemas de Jorge Tellier. Hasta la wea. Nunca leí. Nunca leí. Me compré tantos libros que no leí. De Jorge Tellier particularmente. De poeta. Poeta que no leí. Me compré tantos de Jorge Tellier que ya no puedo... No sé por dónde partir. Fue una biografía media rara. Así como... Otro de otros Jorge Tellier. Yo no puedo... Claro, hay otros Jorge Tellier. En Argentina hay un Jorge Tellier. No, yo me leí todos los libros de Guillermo Tellier y dije, oye, qué fome este guano. No puedo con los weas. ¿Por qué? No veo... No veo... El Jorge Tellier argentino ¿Y por qué tanta cosa con Tellier, Juan? Tiene unas imágenes. Tiene unas imágenes. Me gusta la parte como con el horno y el calor, entiendo. Sí, pero... ¿Qué poético tiene una milanesa? Y siempre con los asados y las milanesas. Sí, Juan. Y los asados. Y la brasa. Y le brasa. Y dale con la brasa. Y el azúcar. Y la wea. Y no sé qué. Ya vos, pero... Ya te voy a decir sobre la carpintería que de todas maneras igual podías opinar, Simón. Sobre este tema. A pesar de que... Así que la carpintería también me he pensado en aprender. Pero no... Ni cagando para dedicarme. Pero yo creo que muchas personas se lo han planteado. Sí, es que suena... Es que es muy interesante y es muy bonito, Juan. Y es muy... Me imagino dedicándome a eso. Es muy noble. Es muy noble. Ah, buena. Oye, que... Ya. Esto es muy chistoso porque me siento... Esto va de corrido. ¿Estás seguro? ¿Y ustedes ganan plata con esto? ¿De corrido? Sí. Igual caché que me pusieron el micrófono malo. Y he visto en todos los programas que nadie lo comenta. Estamos ahorrando para el tercero. Mira, hay un valor griego que... Todos juegan por lo mismo en cada programa. Oye, ¿cómo es posible, Juan? Si es bueno. Es un buen micrófono. No tanto. Se nota que no. Oye, mira, tiene hasta un pitutito ahí, güey. ¿Qué más querés? He visto la hueá. Oye, he visto... Tiene un pitutito. Me metí a Falabella, Juan, sé que se ve el caro. No, güey, este es Sennheiser, güey. Es Sennheiser, güey. Es Sennheiser. Es Sennheiser, güey. Ya, bueno, pero eso iba a opinar sobre la carpintería. Ah, me dejaron el mejor. Gracias. Ya, sí. Oye, pero... Bacán. No te pongas a fumar marihuana, pues, güey. Si estamos en un... A ver. Bueno, oye, vale, yo esto lo aprendí hace poco, güey. Esto ya... Paréntesis, paréntesis, pero miren, les tengo una sorpresa. Esto lo aprendí porque estaba ahí trabajando con Simón en embolada. ¿Ustedes sabían esto? Sería bacán que le dijieras embolada, tú. Embolada. ¿Y qué dije? Embolada. No, no, embolada. Embolada. Ah, bueno, bueno. Yo tengo un correo en mi link que dice el conductor de embolada. Embolada. Claro, parte del equipo feliz de embolada. Güey, etiqueta arroba embolada. Quiero tener esta foto. Quiero tener esta foto de embolada. Quiero decir, acá feliz en mi nuevo equipo de embolada. Estar así y que todos estén mirando para otras partes como así. No, y la productora así, ¿cachai? Simón así, como Pascual, como... Y así. No, pero que pone que hay mujer así. Sí, gracias. Derechamente como dándote como no. Hablando en serio. No, pero cuando no te importa la persona que haces callar y que la haces... Ah, que está ahí hablando y... Cuando te hacen callar así... Son de las weas que no te la... Si a mí me hacen eso me agarro a con bora. Allá antes era como no... A mí me pasa en grabaciones en grabaciones el único momento donde uno de verdad si te dice no y... Oye, ¿quieres fumarme? Sí, yo me gusta. Sí, yo me gusta. Que me peguen, ¿no? Sí, sí, la talla está buena, pero... Ya, bueno, en grabaciones cuando me hacen... Y quiero agarrar para el weas y digo... Chucha, de verdad que no se puede hablar, pues, güey. Sí, pero ahí te corresponden. También en cualquier grabación, pues, güey. Cuando hay que hacer... Silencio, vamos a grabar. Y es como... Uy, puta verdad. Y puede ir a ser... Uy, escuchucha, es mi trabajo. No, no, es tu programa. Es tu programa. Yo estoy pagando esa producción. Vamos a grabar. Uy. Chucha, era yo, era... Hoy soy el animador. Oye, bueno, es que esa situación donde te da ganar... Y es mi productora. Estoy agarrándolo. Estoy solo. No, para. Y yo soy el que pedí silencio. Y yo mismo hice así. Silencio. Silencio. ¿Y por qué también así? Como antiguo. Es que fuera esa wea donde el orgullo... No sé si una wea como de generacional o de hombre. Chucha, esa wea. Por favor, que exista ese... Ese video como aparte, ¿cachai? Ese es un gif, papá. Es que quiero que sea un video de YouTube. Simón Espinosa subió por un canal más random que la mierda. Puras letras raras como una clave de Wi-Fi. Así como... La mierda. Y como Simón Espinosa le ofrece un pito de marihuana a Ignacio Sociedad. Dura tres segundos. Y Sociedad ahí... Y que no lo puedo hacer en embolar porque en embolar otra de las aproximaciones. Oye, muchas gracias por el agradecimiento. Voy a pasar. Pero chicos, hay gente que no le cae bien nomás, que no le cae bien usted descubre. Se sabe, se sabe. Esa wea hippie culiado. No, no, ya se me olvidó lo que iba a decir en verdad. Es que no hemos podido terminar en ningún video. No, volvamos ya. Recapitulemos. Eri disperso, Simón. Eri disperso, Simón. Eri muy disperso. ¿Y tú cómo lo ha sido? En la droga. Porque tú, claro, fumás y también aparte como que... Trabajás ahí. Uy, entonces... Tú vivís de contar chistes. Sí, claro. Le contás un chiste a alguien y te paga esa persona y te paga esa persona y tu día a día y después se termina y... Claro, queremos un día contigo, un día con sociedad. ¿Qué hace sociedad cuando se levanta? La wea la zorra. Debe ser un documental como escalofriante, como una wea así... Como cine dogma, una wea... Yo creo que voy a tener la vida más aburrida en el sentido cotidiano de cómo suena. A mí me gusta. ¿Puedo sacar un poquito? Pero escucho Tomás Mochati todas las mañanas, por ejemplo, para partir. ¿Le ha dicho alguien a Tomás Mochati que lo de Larry King? Yo creo que él sabe. O sea, no sé. Es obvio que sabe. Obvio que sabe, ¿cierto? Obvio que sabe. Es que no puede no saber, bueno. Es como... Yo creo que él tiene ese efecto de... Como de... Amaro Jóvenes Padro. Nunca. Sigan. Sí, pero puta, la wea sigan, pues. Así que van a reparar cada vez que mueren la vida. Sigan. Qué bacán. Ahí está el chanquete. Siento la baja. Nunca te lo he preguntado a un persona, pero nunca se me ha ocurrido que han conducido en volada muchas veces cuando fuman con un amigo y todos dicen ¡Ay, bueno! El conductor de en volada y 200. Ah, bueno. No, pero es que nunca esto ha sido... Lo paso todo el rato. Me parece que a ti te huevan más, no. Lo que pasa es que a Simón muy pocas veces se ha ido... O sea, se ha visto como débil como en ese momento y ya no puede seguir. Hay un compilado. Lo he visto. Hay un compilado de Waja Wicca. No, pero la verdad es muy pocas veces. Waja Wicca. Ah, ahí vamos, volvamos a la historia, ¿no? Volvamos, no, no, yo no tenía nada. De hecho, lo que quería hacer era recapitular, tirar para atrás porque yo sé que venía... Carpintería. Iba a Carpintería. No, no, antes que tú. Ah. Tú ibas a contar una historia. Muchachos, el viernes, hoy día nadie se lo que... Sí, la historia de la Plaza Ñuñoa. Sí. hoy volvimos, eso fue hace tres años. Claro, bueno, en esta época... No, esta historia fue como hace más de diez años en la Plaza Ñuñoa. Vivía este amigo mío que en esa época no era un famoso youtuber carpintero, sino que era un estudiante de... Barquito de papel. De vapor. Barquito de vapor o barco de vapor. Barquito de vapor. Barquito de vapor. Sí. ¿Aquí? ¿A esa cámara? ¿Ah, ya ocurrió? ¿A esa cámara? No hay un ventilador porque no reparen que acá no hay ventilación. Bueno, bueno, vamos, compadre. Se va a tener que drogar nomás. Se siente mal, se siente mal. Eso sí. ¿Es que lo apagó? ¿Eh? ¿Lo apagó? ¿De verdad? No, sí, ya le hiciste el daño y ya se lo hiciste. Pero Juan cacha la guay que como Juan un día menos pensado se ve el humo en la cámara. Y mira, te respetó Carlita. Te pregunté, güey. Te juro que no. ¿Qué parte es broma? Cuéntale la historia y se me desmayo, me desmayo. Sí, igual hay tiros de cámara y todo eso. Cualquier cosa. Los tiros de cámara míos son pinchazos de otros capítulos. Tengo otras. Poléga. ¿Una raro? ¡Claro! Y en verdad... Esas son las únicas transiciones con tu brazo así. No, así. Y después otra con poder amor. Bueno, tenéis razón. ¡Ah! No, y otra ya como de otro programa. Y la reacción no tiene nada que ver con lo que tú decís. Claro. La democracia es así nomás. Como decía atemporal. En la prueba yo creo que va a ir del orden del 70%. whisky valentines. Disfrútalo como tú quieras. P3 Cycles las bicicletas urbanas de la capital. 202 Producciones Dantesco Producciones presentan a... Ignacio Socias junto a... Lucas Espinosa en una nueva temporada de tu centro cultural favorito Lucas y Socias una vez más. Parquito de Abor estudiaba filosofía en esa época y estudiaba sociología engrupido. ¿Has cachado alguien más engrupido con estudios de ciencias sociales primer año? Ahora entiendo la... el look. Yo conozco a Simón Empresario. Entonces dije... ¿Pero cuál es Simón Empresario? No, nosotros nos conocemos del club de la comedia. Sí, a Simón... Ya, pero Simón empleado. Empleado. Pero no Simón sociología con amigos de filosofía. Es que bueno, la weá... Insoportable. Insoportable. Refutando a Platón así, caro de palo. Sin haber leído nada. Mucho Wikipedia, mucha desinformación. Internet era más lento en esa época. Qué brutal. Citar a alguien de verdad sin haberlo leído. Cara de raja citando a weones. Qué loco. Vos no has leído esa weá. No sé, ni la contratapa. Nada, no sabía nada. Así era llamarse tu autobiografía. Refutando a Platón. Refutando a Platón. Refutando a Plutón. Eso. Y a Sócrates. Refutando a Pluto. A Pluto, eso. Refutando a Pluto. Eso quería decir. Y luego... Y sale Simón así y Pluto del otro lado así. Refutando a Pluto. A mi favor, yo me rodeaba de gente que sí se leía los libros. Eso siempre me ha ayudado mucho. Lo mismo que para la política. Sí, no es bueno. Yo estoy al lado de un amigo que comenta a la weá informadamente y yo digo como puta, ¿sí hasta cuándo? ¿Cachai? Pero me su... Y ahí agrego ese saber como a mi discurso sin entender nada de lo que estoy hablando. Eso es mi técnica de toda la vida. Oye, pero... Tú me preguntaste si tenía plan. No tengo. Pero hago eso. Voy como copiando más o menos, ¿cachai? Lo que hacen las demás. Pero ustedes han, por ejemplo, en una discusión política. Ni siquiera discusión. Cuando uno está ahí salvando el mundo, ¿cómo se dice? ¿Cachai? Refutando a Plutón. Refutando a Plutón. Cuando estáis discutiendo. Refutando a Plutón. Hablando a Plutón. Es que está palpito. No, es que está muy bueno. Pero espera. Hagamos otro podcast y ese a Torrent. Ese, refutando a Plutón. Capítulo 1. Capítulo 1. Eso, en Torrent. Pero es que si nos ponemos denso en un podcast así, va a durar un capítulo. Porque tampoco sabemos tantas citas. No, nada. No, por eso leemos un párrafo de Wikipedia y decimos si estamos de acuerdo o no. De Jan Marx. ¿Cachai? Lo primero que diga es Wikipedia y... Pero ¿sabes qué está interesante esa hueá? Como de leer como una descripción, un resumen de tres páginas de Wikipedia sobre alguna teoría en particular y después hacer un podcast analizando eso, pero desde la perspectiva... Desde Wikipedia. Desde Wikipedia. Sí. No leímos nada más... Es como con el resumen. El resumen del resumen. El resumen del resumen y con eso somos un podcast. Es como... ¿Sabes qué? Me gusta mucho, güey. Sí. Y la gente lo escucha en vez de estudiar. Eso. Escúchanos, güey. Sácate un rojo. Y los capítulos son los mismos nombres de las unidades del libro de filosofía del colegio. Entonces la gente puede como en verdad escuchar ese podcast en vez de estudiar el libro. Tengo una idea mejor. Que nos manden el... ¿Cómo se llama? No, la hueá del examen. La materia del examen, los contenidos del examen. Que te los manden y nosotros los comentamos acá. Mándanos tus contenidos para este examen. Pues es que es súper irresponsable, güey. Sí, obvio. Súper, súper irresponsable. Pero si no, un pre-universitario es la hueá, güey. Ah, claro. Es como, oye, me fue pésimo. ¿Y qué estáis diciendo? Bueno, ¿y qué estáis pensando? Si estáis escuchando a tres hueones que no tienen ni idea. La va a llamar refutando a Platón. A Plutón. A Plutón. A Plutón. A Plutón. Refutando a Plutón. Claro, como que tú le vas a creer a la primera persona que te dice en un podcast que... Ay, güey, claro. Pero igual, nuestro deber igual es informar en base a lo que sabemos, pues, güey. No sabemos tanto. No es tu deber. Eso es lo que nadie te pidió esta hueá. No es tu deber e ir a votar. Es tu deber. Para que alguien más haga esta hueá. Mi deber tiene que ver con otras cosas, con otras... Para que les paguen a profesores, para que hagan... Mi deber es ir a votar y tener carnet, ¿cachai? Más o menos. Y tener una cuenta root como habilitada para que me entre plata. Eso es mi deber. Es tu deber. Una cuenta root es un plus. Es un privilegio. Sí, sí, sí. Claro. Ya. Me gustó, güey. Me gustó. Ya, volvamos. Volvamos. Me gustan esas reposiciones. La historia del barco del barquito de vapor. Yo estaba con dos personas. Me encanta que se llame el barquito de vapor que alguien se imagine como al... Si no conocen al youtuber carpintero, la gente se puede imaginar como un... No sé, un libro para colorear. Sí, no, pero es muy lindo el nombre. Sí, muy didáctico. Por eso, y da como... Es muy Montessori. Muy Montessori. No, muy Montessori. Sí. Sí, de hecho, sí. Mano Valdorf. Que son más fachos. A mí me subió la ficha social en la media... Al primer capítulo del barquito de vapor. Subí de trato socioeconómico. Claro, listo. Tiro. Sí, tengo más likes. Entonces, ¿estás ahí con ese barquito? Claro. Y en esa época teníamos como varias... Buscando la bohemia. Inventándola un poco porque no había, no éramos parte, nadie nos invitaba. No hay, no había, además, ¿dónde están los poetas? Buscando la bohemia. ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde están los poetas? Oye, ese otro nombre de podcast. ¿Dónde está la bohemia y buscando a los poetas? No, de verdad, está increíble. Vamos. Perdón. Buscando a los poetas. Estábamos, claro, en esas noches buscando a los poetas. Todo mal. Era como... Sí, como ir, sí. He cometido varias veces ese error en otras dimensiones. También me fui a buscar mi yo interior a la Patagonia. ¿Cuánto tiempo estuviste? En la Patagonia como cuatro meses y me perdí en un bosque, güey. ¿Cuatro veces en la Patagonia buscándote? Sí, me perdí en un bosque como por dos días pero muy asustado. Fue poco tiempo pero me asusté mucho. ¿Dos días perdí en un bosque? Sí, con brújula. No sabía ocupar la brújula, no sirve, la brújula, básicamente. Estaba mala, claro. No, no había señal. Pero espérate, me salí y como que voy a buscar nuevas vistas. ¿Eres el guón que se muere? Perdón que lo diga cruel pero es como el guón que de repente vi la noticia y tú decís como ¿cómo pasó esto? Todos los años muere un guón. Es que mira, es que en verdad caché que hay un sendero y que allá hay una quebrada y bueno, está por la quebrada. Oye, esto lo habíamos conversado en un podcast con el Martín Felice, ¿te acordás? Sí, sí, que es el que sigue el sendero justamente, el que sigue el camino y el que busca un atajo y es como guón, el atajo no se hace por guón. O sea, menos que sea como un genio que deben haber guón es que ven esa quebrada y saben. Pero si veís que hay un atajo que es insubible, ¿por qué? El guón va a desafiar eso. ¿Y tú fuiste eso guón? Yo una vez me hundí en un barco. Y me asusté y como que empecé a escribir mensajes por si alguien encontraba mi carpa entonces con un pedazo de carbón escribía mensajes en la pared de mi carpa pero tenía un cuerno entonces era una huevo como un autoflagelo me dio al que atrás. ¿Sabes qué siento? Esto es importante. Siento que estuviste al borde de volverte loco como por un año de tu vida. Te volviste loco. Pero un año es que lo que están son esas guayas que son divertidas de contar pero que tú me estarías contando ahora que fue psycho. Sí, la perspectiva le suma mucho a la historia pero... Si no, obvio, ahora estáis cagados en la risa con la hueá pero estaba ahí asustado. Asustado, sí, traté de cazar. Obvio que no que hace nada. Es difícil y con eso con los guachis para los conejos nunca vas a un conejo con la trampa. Sí, no, claro. Como que veía un conejo muy lejos y yo como que ya ya hubiera quedado con mi trampa. Claro. Como alguna vez lo dijo Peter Seinfeld Lucas lo importante en una bicicleta no es su color, no es su tamaño, es que sea muy pero muy liviana. Claro que sí y la bicicleta que justo tenemos de atrás yo lo estuve observando y diciendo ¿pero será tan así? Porque de hecho la tanda empezó a hacer así y eso con exageración porque en verdad se levanta así nomás. Olvídate de la llave Allen, te llega armada a tu casa, es rápida, es cool, es la bicicleta más urbana y rápida de la capital Ignacio Sociedad. Es tan urbana Lucas que donde tú mires en la ciudad en cada esquina hay una P3 Cycles te llegan armadas como decía Lucas y hay infinitos, infinitos, de verdad, incalculables modelos en su página web p3cycle.cl o en sus redes sociales. ¡Eso! ¡Eso! ¡Opa! P3 Cycles en Lucas y Sociedad una vez más. Eso. Don Ignacio Sociedad te tengo una pregunta. A ver, cuénteme. Ahora que estamos celebrando el mes del whisky, ¿cierto? ¿Es o no es mito que el whisky mejora con los años? No sé si es que mejore con los años pero es distinto. Son otros sabores, otros tonos, otros matices. Claro que sí. Tal cual. Porque el whisky 12 años que tenemos acá está añejado tantos años que le proporciona notas y gustos distintivos que lo hace diferente como las notas cremosas de miel y de roble y el acabado dulce. Es como las personas Lucas, es como las personas como nosotros mismos. A los 20 años éramos de una forma y ahora a los 30 somos de otra. Ni mejor ni peor, solo distinto. Eso. ¿Qué pasó con los años? Nos pusimos cremosos y dulces. Sí, como este whisky Valentine's de 12 años. Disfrútenlo junto a Lucas y Socias una vez más. ¿Hay agua? Ah, agüita. Dos días. Yo también quiero agüita, por favor. Sí, fue como un día y medio y después encontré de vuelta el camino y salí y era como todo medio al lado pero me asusté a ti. Pero bueno, muchas gracias. Pues caché que estaba en un juego de fantasilandia y era como... En verdad caché que era un juego de rol y estaba demasiado volado en el Caribe. Estaba volado en el Caribe. En verdad era una parte del Parque O'Higgist y no cachaba cuando me entras de filo. Como que estuve ahí y después caché que hubo un concierto creo que tocaba Paul McCartney y escuché... Me guié por el sonido de la cúpula. Y mis papás me invitaron. Es verdad. Es verdad que mis papás... Es verdad que mis papás invitaron al concierto de Paul McCartney. Y yo dije, papá, andate a la chucha. Yo quiero escuchar a Paul McCartney. Ni siquiera él y te fuiste al Parque O'Higgist. Bueno, yo encontraste un paseo de oficina en las partes del pasado. Oh, qué bueno. Estar intentando cazar y de repente ver a un viejo guatón bailándose con una cumbia así con la sábola en presa. Para el 18. Para el 18. Estás cazándose. O sea, es que yo entiendo ese segmento, ese momento de la vida donde estás viviendo un problema un poco inventado pero es por una búsqueda igual legítima y personal pero después terminas terminas cazando. Entonces, tu güey era como una güey de los Looney Tunes, güey. Muy. ¿Cómo de los Looney Tunes? Del pato Lucas, como de esa güey que pone una trampa y pasa un conejo y no cae, ¿cachai? Y después con un baile cae a él. Más o menos. Era la versión dramática de como Looney Tunes dirigido por Tarantino. Claro. Estaba una güey como más indie, así como... Claro. Con Nicolas Cage. Hay que hacer Nicolas Cage sale en todas las películas ahora. Pero Nicolas Cage ahora, de viejo. Sí, por sus deudas. No tengo bien, en verdad. Con lo que empezamos a hablar de Nicolas Cage joven. Hoy sí, que nos acordamos de una película de los hermanos Coen que se llama Racing Arizona, Criando Arizona. Sí, no la vi. Y Nicolas Cage se roba una guagua. Y yo me cuelgo de eso y hacemos lo que se vea como ejemplo. Ah, ya, pero volvamos, mira. Que impresionante que no ha terminado la historia del barquito. Pero después va a seguir. Iba a preguntarle algo. Ahí sigo. Ahí la cuento. Disculpen lo disperso del programa, pero... Ya, pero usted es Simón el invitado. ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían? Ah, Simón, lo invitamos de nuevo. Sí. ¿Qué? Grabemos una segunda parte y la segunda parte es sin marihuana. La primera ya se hizo. Y esta se bajó por torre. La primera parte... ¿Cuál se va por torre? Oh, hagamos esto. La segunda es con una pistola con una bala y ya vamos en una... Y juega... Y hablamos en ruso. ¿Por qué se me ocurrió jugar en la paleta en ruso? Si parás, 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 parás. Claro. Tenemos doblaje. Si hubiese una... Tenemos doblaje en ruso. ¿Podemos estar hablando ruso? Oye, si tenemos una pistola, claro, podemos tener un doblaje en ruso. Es que bueno, el ruso es muy triste. El ruso es muy melancólico. El idioma ruso. Una vez vi una película en ruso por el mismo efecto de la wea de la... ¿Cómo se llama? De la chaqueta. Como cuando diría entré a ver cinearte ruso. Uy, si era malo esa época. ¿Viste esa película, Julián? No, yo no vi. La que tiene una ballena, un hueso de ballena. Es que vi una que duraba como tres horas y tenía una partida con un esqueleto de ballena. Es una secuencia que dura como un año. Esa era la rusa, te juro. en la wea. ¿Te puedo contar la wea del cine ruso? No, con tres horas. Me compré palomitas para el cine ruso. Y era el único weón comiendo palomitas. ¿Cómo se te ocurre? Pero espérate, espérate. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Fue en el Normandí, parece. Obvio. En el Normandí fuiste con Caberí. Fue con Caberí. ¿Dónde? ¿Dónde? El ciclo del cine de la católica. No, esas weas. Donde habían... Yo me acuerdo haber ido a esas... Bueno, ese cine es solo para estudiantes de primer año de ciencias sociales. ¿Pero sabés quién? Sí, la... Pero si no nos han visto a pareja antigua. Éramos como cinco personas. Uy, qué buena... Perdón, qué buen momento está saliendo de esa época. Se me había olvidado. El aborazado Potemkin. Nadie le interesa a esa wea porque salieron los Avengers 8 y son las obras. ¿Cuál es el museo de Quinta Normal donde dan ciclos de cine también? Matucana 100? No. No, el Matucana 100 hacía ciclos de cine. El contemporáneo. Pero el contemporáneo. Ahí también, en los dos y como un guán seis personas, de verdad, siempre. Y eran de todas las edades. Claro, había un guán de primer año de estudiantes de cine. Sí, mucho. Era bueno que era yo. Como pura guán rara. Sí, todo asqueroso. Cine también. Cine también. O sea, por eso. Yo estaba en el cupo de abogado culposo. Entonces salía de civil con terno y decía, oye, pero parece que hay un buen ciclo de cine en ruso. Pero es que ya... En las cabritas del Normandí, esto es importante, las compré en el Normandí. Las compré en el Normandí y el viejo me dijo, yo le dije, me gustaría comprar cabritas. Y el guán me dijo, y como que miró para atrás y se acordó que tenía cabritas. Igual, las cabritas... Había un ratón. Las cabritas eran con la textura de como un cándiculia. No se deshacían. No eran... Sabor a dictadura. Esas cabritas son del 84. Sabor a dictadura. La primera de Pato Guzmán. La primera. La batalla de Chile fue con esas cabritas. ¡Corten yo! La verdad es ser la weá y con los dientes de mierda que tengo. Estaba así. Y weón, me acuerdo que fui con una ex y me decía, weón, ¿por qué compraste cabritas? La weá así. No hay modo, la weá. El Normandí se escucha como... Como me está en weón. Espera, para, para, me está en weón. Ahí está Simón ahí con las chuletas. Somos dos, weón. Uy, qué duele eso. Un poco respeto, weón. somos dos. No estáis solos, weón. No estáis solos. Estoy tirándome las cabellas. La weá raja, no estáis solos, weón. Hoy la weá buena, la weá de los Simpsons. No estáis solos. Digo, no estáis solos. Y se escucha ya un tercer weón, así que como que... Silencio, por favor. Alguien quiere concentrarse. Entra a un cuarto y dice, uy, mi sombrero, me dice. El Barquito Vapor. Barquito Vapor. Este capítulo hasta ahora se llama El Barquito Vapor. El Barquito Vapor. El Barquito Vapor. En honor a mi gran amigo. A mi gran amigo. Me gustaría que todo este capítulo fuese ilustrado como un barquito vapor. Como que... Si vos nos estás contando esta historia, arriba de un barquito vapor. Como videoclip de Mazapán. Claro, pero algo simple. ¿Se puede hacer? Con capas de cartón, ¿cachai? Como esos homemade videos. Como que emulamos el mar, ¿cachai? Con dos cartones y atrás hay otro que es como con un barquito vapor. Sí. Celofán y barquito vapor. ¿Has visto unos monitos que se llaman como Mumi? ¿Bumi? Mumi, que son como unos hipopótamos blancos. Hay unos monitos como escandinavos, güey. Modo chaqueta activado. Modo parche. Enhorabuena, he activado modo parche. Son como tres y un lapicito. Son como cuatro buenos huecos que arman como un mega sort y dice como modo parche activado. ¿Cachai? Bukowski. Cine escandinavo. Bergman. Acorazado de Potemkin. Ahora, juntos. Arman un hueón gigante como con chaqueta. Oye, ¿cómo se puede llamar ese hueón? Es como la... Potemkin. No, que es el acorazado. El acorazado. Ignorante, ¿no viste la película y pensé que se trata de un megazón? Megazón. Eso es bacán. Qué bacán. Eso es el programa de Wikipedia. Es de verdad un... El acorazado Potemkin. Es un Transformer. ¿Ah? Es un Transformer. Eso hiciste, eso a Gary de Acerca, ¿cachai? Se junta, claro. Es Transformer, Vivaldi, porque eso se escuchaba como música clásica. Vivaldi, claro. Yo me acuerdo de haber estado en el auto este hueón de las primeras semanas que nos conocíamos y me dijo, ¿te gusta Vivaldi, me dijo, ¿te gusta Vivaldi, las cuatro estaciones son cuálicas? Me dijo que le respondiste sí, me encanta Gary Valdi. Puta la hueá, como me expusiste el lugar. Estacionando en Merced, ¿cachai? Como las cuatro estaciones son a toda raja. No, 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 no. Son las rajas. Son a toda raja, claro. No, eso, mira, eso yo aprendí, oye, como tip para la gente, ya que esto es como una dispersión entre parche y la base, en mi época también de chaqueta, yo siempre fui más ignorante que todos los demás. Pero tú sin parche. No, yo tenía un blazer de Cotelé morado. Morado. Yo creo que lo usé tres años y yo. Yo tenía uno rojo ¿qué me dije, güey? Tú eres como el guardia de un... Yo tengo fotos, pero tengo fotos. Sí, del club de todo. Sí, en el centro con un cabaret. Tú eres como un cabaret de un cabaret, sí. Como Robert Smith, pero... No, sí, pero... Un blazer rojo. Era muy chico, era muy ridículo. Hay fotos, voy a traer una. Y lo mejor de esos blazers es que cuando los compraste en la ropa, o sea, y eran como muy raras, la talla, siempre una talla de mierda que nunca te iba a calzar con la tuya, güey. No, si las mangas eran distintas. No, si... Sí, sí, pues, bueno. Yo usé ese blazer... Oh, concha, su madre. Yo usé ese... Me traté de coger el brazo. Ese blazer morado, bueno, y una técnica que usaba para no para... Porque yo era muy ignorante en relación. ¿Llevaba el libro de abajo en la axila? Sí, sí. No, yo me encantaba... No, de verdad, un tiempo que... Hacías los shows y te acuerdamos que tenía el personaje de... Yo me acuerdo, güey. El personaje guionista de Los Simpsons. Ah, güey. Andaba con un... Andaba con un joquecito. ¿Así? Sí, medio vintage. Así, ¿cachai? Una polera lisa, chaquetita, y andaba con la libreta siempre en la mano. Y con un lápiz en la otra, así. El judío guionista de Los Simpsons y el güey andaba así y se sentaba en los cafés y como que abrieron la hueá y conversaba. Sí, y era como... El guionista acelerado pero es chiquitito. Eso, eso, sí. Sí, la cagó. Sustentando en una hueá ahí. That's funny. That's funny. Sí, la cagó. Good one. That's funny. Bueno, una técnica infalible para opinar de una hueá que no sabí es que cuando una persona cuando alguien te dice me gustan las cuatro estaciones de Vivaldi, esa persona puede estar rufiando o no, pero yo asumo que sabe más que yo, ¿cachai? Y lo que hago siempre para no quedar mal, digo, sí, igual... Puta, a mí me gustan dos nomás. Y ahí el chiste, el chiste. Pero nadie te va a cuestionar si decís dos porque te estáis tirando un poco más para abajo porque va a ser peorla. Y siempre como quedar como el segundo o tercero que sabe más de una mesa no es tan malo. Porque nadie te va a ocupar como fuente de información. Nadie va a decir... Oye, el Simón... Nadie va a decir... Oye, este güey que le gusta... Le preguntan a qué le gustan las cuatro, ¿cachai? Sí, pues eso. Nadie te va a ocupar con la fuente a la que acudir para validar información sobre esa misma conversación. Sí, claro. Qué buena técnica. No, yo creo que fue compulsivo porque quise ser más intelectual de lo que de verdad era y tenía compañeros muy inteligentes. Yo dudo de eso. Pero bueno. Ya, pues entonces estábamos buscando la bohemia. Ah, ¿dónde están los poetas? ¿Dónde están los poetas? Que es como ¿dónde están los ladrones de Shakira? Sí, eso. ¿Pero dónde están los poetas? Pero con Báltica. Versión Báltica cuneta. Muy cuneta. ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde está el asesino? Pero tocando con él. Sí, sí. Un metalófono. Vieron caja y un metalófono que te encontraste en el basurero. Gómez Milla a las cinco de la mañana. Claro. Ya, ya, pero por favor. Disculpa la imagen. Había una especie como de inercia en torno a la plaza porque íbamos mucho a las lanzas, al teatro y ahí como que se pasaba un viejo que leía poesía y como que nosotros habíamos querido que él fuera un poco brillante entonces como que lo escuchábamos, weón. Pues me había hablado de él. No, no creo que sea el mismo. No, porque esto es... Tu historia, lo que toca ahí te contar es en Gómez Milla, ¿cierto? No, en la plaza. Así es el padre, Juan. El viejo que era como un surita. Homero, ¿no? Sí, que era como Raúl Zurita. ¿Sabes por qué me da rabia? Porque yo no debía estar expuesto a ese mundo. Siempre llegamos a Homero. Yo no debía estar expuesto a ese mundo. Yo acompañé a Luca un par de veces. ¿A ti no te corresponde esto? No me corresponde. Yo ya era canuto. Yo ya había abandonado eso y de pronto, Juan, estuve escuchando un mendigo dos horas porque pensé que era amigo Luca. Literalmente me pasó dos horas escuché un mendigo. Y cuando le dije a Luca le dije... Lo escuché mucho muchas veces. Pensaba que era brillante hasta que después dije... No me parece mal... Está loco. Es un urate, está loco. Y no me parece mal que está hablando de hueás sin sentido. Y no es que esté drogado que se ha de fumar un pito. No, que todo siempre habla de hueás sin sentido. ¿Cachai? No es que... Ah, es un amigo Luca que le gusta la marihuana. No, no. Es un urate, un guay que perdió el juicio hace muchos años. Es que yo no tengo nada con que sea mendigo. Solo que me arrabia creer que era un amigo tuyo y cuando le conté a Lucas te voy con una sonrisa así y ¿sabéis qué? Hace una semana te están corriendo una paja en la plaza. No, 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 en la plaza. Al fondo de un bar. Al fondo de un bar le están corriendo la paja. Sí, es un bar donde... ¿Al viejo Homero? No, Homero. No, este otro güey. De la misma generación pero otro güey. Había un árbol en el medio del bar y el güey se ponía atrás del árbol y lo estaban masturbando. Y él estaba hablando con ese güey en Dora en Santa Cruz. Yo le dije Lucas me caí excelente. Si no, tenía... Era difícil de detectar como si era un artista. Tú escuchabas y haces loco ya. No, en esa época. En esa época. Tienes las lecturas de poesía en ese momento. Sí, claro. Caleta de rato. Sí, güey. Como que siento que me hizo un magíster un güey que después dije como no es profe, no era el profe. Pero claro, Tomás, le pagaba y ¿cachai? Hiciste un magíster con el güey. Es un magíster que nunca existió. En una cuneta. Debería haberlo notado porque eso... El momento en el cual te diste cuenta que el güey no era así como cuando el güey te tiraba toda su poesía en un momento y dices porque tú estás ahí por los ratones van a dominar el mundo. Y ahí es como que... Es como... Uh, acabo de perder mucha plata. No, no, no. Es que si vos le pelé un poco... Los ratones te referís como a las ratas capitalistas. No, los ratones. Los juaneros. Los juaneros. Ojalá eran. No contesto y se haga un ratón de la chiqueta y se lo jome. Por todo esto huele. Yo así como... Sané yo a nosotros. Concho, tu madre, huele. No, y ahí pensás en tu familia, en todas tus guayas. Oh, mierda. El cumpleaños de tu mamá. Así, oh. Lo invité a mí. Los falsos oídos no lo podían. Lo invité a mí. Llegué con él y dije que era el maestro. Me refería, me refería. Me tomó a mi sobrino. Lo tu... A ti no te van a comer nada más. Tú. Las ratas no te van a hacer nada. Tú a mi sobrino. Y se sacaba un pedacito de cola de la chaqueta y la... Por eso deja tanto queso a mi sobrino, hueón, por la chucha. Voy a querer a mi propia... Oye, no, qué fuerte los falsos oídos, los falsos oídos que uno tiene cuando va creciendo por esta crisis. Pero lo que veo es de lo que yo pienso que son puras faltas de identidad donde uno cae, donde uno cae, uno dice, este va a ser mi lugar. Como ya filo. Son las chaquetas. Pero bueno, en verdad, si pensáis en un lapso muy corto uno tiene demasiado falso oídos, como... Y muy exposición a todo. Es tan fácil pensar que tu vida sería muy distinta solamente como por haber girado para otro lado. Es decir, como onda, la carrera. Porque escoger carrera, escoger vocación, escoger tu profesión es una hueá que no muchas veces... No, es que me sonó el teléfono y perdí el libro. Así que me dijeron ¡Pua! No, no, eso. Uno se expone a muy pocas cosas para todas las opciones que hay en la vida. Eso era. Entonces, como que... por eso te vas a ir tomando un puro homero culiao que perdí el tiempo. Tú decís que uno se expone... Espérate, tú dijiste que uno se expone muy poco o mucho. Muy poco a las experiencias en general. No, pero tiene mucho sentido. O sea, solo llegamos a homero. No, en verdad no. Hemos llegado a muchos lados. Uno se expone muy poco. Yo no aprendí mucho. ¿De la gente que yo estoy loco de esto? ¿Cómo? ¿Qué se embolaba? ¿Cómo funciona esa regla legal? No, no, pero yo creo que tenéis toda la razón, que uno se expone muy poco a lo que en verdad podría ir a la cantidad de hueones raros o hueones interesantes también que podrías conocer en tu vida si tomaras ciertas oportunidades que se dan o no sé, ciertas eventualidades más que oportunidades. ¿Cachai? Bueno, en esa época nosotros nos exponíamos a los puertas. voy a hacer unas carreras de autos ilegales un tío y tú no, pero tío no hagas esa hueá. Hasta ahí llega. Sí, es que estaba pensando eso mismo. ¿Cachai? Pero ahora ¿qué pasa? Si le decís ya hueón, ya te acompaño. Te acompaño. Oh, bueno y conocí a una hueva. Deberíamos decir que sí a todos. como Jim Carrey en esa película. Es de eso que trata esa película. Y que todo esto, esa película es muy buena como desmenuzándola un poquito más como a pesar de que una comedia era hueón. ¿Cómo se llama? Yes Man. Yes Man. Sí, es interesante porque claro, al principio todo lo que le pasa al hueón es vacampo, pero después evidentemente se da la chucha. Y por el cacha después que era como no digáis que sí a todos imbécil culiado. Jim Carrey sufre como un conjuro y por eso dice que sí o eso no se propone. No, va como un... No, puede ser mentiroso, mentiroso. Es que es muy igual. Es como un Antares de la Luz versión divertida. Sí, es como un Antares de la Luz capitalista para el pico que tiene uno... Es como un Jodorowsky. Es como un Jodorowsky, pero... Un charlatán. No, no, no. Para Jodorowsky no es charlatán. ¡Modo, hombre, activado! ¡Pam! ¡Pam! Hablemos de Jodorowsky. ¡Sico más que activada! Y yo me saco el lápiz y me lo como igual que un hombre. Ya, pero ¿qué estábamos...? Ah, eso. No, yo lo... Sí, los falsos idoles. A Jim Carrey le pasa eso en la película. ¿En qué estábamos claros? Jim Carrey y los falsos idoles. Yo tuve un falso idolo que era un weón que tocaba batería en la iglesia. Y el weón me empezó a enseñar a tocar batería y yo nunca fui músico. Entonces, batería, dije, igual, no tenés que estar. Con respeto a los batistas, pero no eran, no era piano, ¿cachán? Y era pegar unas cajas. Obviamente hacerlo mal, pero dije, bueno, igual para chamullar un poco. Y el weón me enseñó a hacer ejercicio de batería y dije, weón, este es como un falso idolo de este momento. De este momento. Se va Aurelio y el weón como que me dice... Buen nombre igual. Aurelio. Aurelio. No, Aurelio. Es fácil un papá, sí, pues fácil. Y weón, me empieza como pelito hasta acá y el weón toca batería y un día así como de la nada el weón suelta... Y esto pasaba mucho en los canutos que tenía un amigo canuto y como tú ibas bien, tú ibas bien, tú ibas bien, el weón era buena onda y de repente como si nace y tocando batería te suelta como... Porque tú cachás que yo soy un ángel, poco. No. Y yo dije como... Claro, como una persona que ayuda. Dice, no, como yo caí del cielo, soy un ángel, que estoy acá en la tierra. Dije, concha tu madre, weón. ¿Eso pasa? ¿Se auto... ¿Cómo se llama? ¿Se auto... ¿Se auto... ¿Se macula? Sí, o sea, no, como que siempre tenía un amigo, o sea, en el canutismo pasaba que tenías un amigo, decía, es buena onda. ¿Se auto beatifican? Como que no, estaba loco, pero como que pasa mucho que los canutos tenías un amigo que es como de repente buena onda, buena onda, buena onda, y dicen, bueno, ayer Dios me habló y bueno, me dijo que me vendría a mi casa. Pero estaba ahí un año, yo estuve un año con el weón y lo escuchaste. ¿Y nunca mostró ni una intuición? era como... ¿Te lo creías? O sea, no, yo tocaba, te diría, era buena onda y yo dije, bueno, la tengo como un amigo nuevo. Un amigo ángel. Un amigo, no, y de repente, ah, tengo un amigo ángel, puta. No, como que yo, vamos, como que yo pensé que era broma o que era un chiste, imagínate un guante, soy un ángel, como un weón, y el culeado de la hija, no, yo de verdad soy un ángel, llevo un año con un weón, con un morate culeado. Y te dio un beso en la frente. No, se fue volando. Yo conocí un weón que me contó que había nacido con antena, weón. Con antena, de verdad, el loco no, es un weón como que no tiene tanta pinta de orate. Weón, no sé una antena. En el lugar donde lo contó, un weón le dijo, ah, el culeado mula. Y ahí se acabó la historia. Pero el loco lo soñó. Se acuerdan, el weón así con un gorro y la antenita todo doblada acá. En el baño, en el baño. Se asoman por acá. Son como luminosas y se asoman como. Por favor, terminemos la historia del balcón. Para poder cerrar. Sí, para poder cerrar. Que aparte, oye weón, te tenés que, tenés una, ya, vamos con la. Buscábamos a los poetas. Una de tantas noches en cunetas y en una de esas estábamos conversando con este, en la cuneta y andamos medio espiritual. No me acuerdo qué había pasado, pero algo así como escuchar a un weón muy loco mucho rato y en esa se siente un weón en la cuneta y se siente así y se queda callado y nosotros dos así cuatro de la mañana. ¿Y se sienta al medio usted? Al medio. Ah, pero weón, qué miedo. Y mira y dice está mal a la noche y se va. Y ahí yo caché que era que eran como weón más o weón. Claro, claro. Y ahí como una weón medio esotérica. Eso pasó, eso fue una escena real. Y fue el poeta. Quizás él era el poeta. Esa fue la única frase poética que escuchó. Pero el loco tenía antena. Está mal a la noche. Era chiquitito y verde. Como el de los picavieras, pero de verdad. Sí, sí, Está mal a la noche. Está mal. Está mal. Está mal a la noche. Ah, mierda. Vamos a la chila. Qué hay con las manos. Conoche tu mano. Una hueva verde. Una hueva esquerosa. Ya, ya. Oye, Simón, muchas gracias. Muchas gracias por este delirio. Debe ser el capítulo más delirante. Qué capítulo más delirante, yo creo. Así que muchas gracias. Pero terminamos la historia. Sí, lo logramos, el barquito de vapor. Así que, nos vemos. Nos vemos. Sigan en volada. Todos tenemos programa ahí. Nos vemos. Chao. Es verdad. Sí. Sinergia. Whisky Valentine's. Disfrútalo como tú quieras. Petre Cycles, las bicicletas urbanas de la capital. 202 Producciones. Grandesco Producciones. Presentaron Sí. Un nuevo capítulo de Lucas y Susías. Una vez más.